En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es posible que llame la atención a quienes escuchen estas sesiones de filosofía, o quienes vean estas filmaciones, les llame la atención que nosotros hagamos oración. Pero, de propósito, sostengo esa costumbre, porque algo bien interesante al acercarse a los grandes genios de la filosofía, es que apreciando, como apreciaban, el don de la razón, también se daban cuenta que no todo en el ser humano es tan racional como parece. Yo creo que un ejemplo que hay que destacar es el de Sócrates, el gran protagonista en la mayor parte de los diálogos mayores de Platón. Para información de quienes nos escuchen o vean después, esta grabación la hacemos después de una lectura meditada, una lectura reflexionada del diálogo llamado Critón. Y seguramente a ustedes les habrá llamado la atención, lo mismo que a mí, el hecho de que hay una cantidad de invocaciones religiosas, por Zeus, por los dioses. La religión no aparece como algo opuesto a la razón, sino como un marco que se asume con mucha naturalidad. Ese es un dato que es interesante. A veces se habla de René Descartes o Descartes como el maestro de la filosofía llamada moderna. Y es interesante ver que René Descartes era un creyente convencido y él no veía ningún problema en asegurar la coherencia del mundo a partir de la veracidad de Dios. Así de sencillo, era para él. Una vez que estamos convencidos de que existe un Dios y de que ese Dios no puede engañarse ni engañarnos, entonces ya dejamos de temer que el mundo sea un lugar de caos y contradicción. Si es la obra de un Dios que es sabio y de un Dios que nos ama y de un Dios que es poderoso, entonces no debemos temer que haya incoherencias en el mundo. El que dice esto es el que muchos consideran como padre de la filosofía moderna, René Descartes. O de nuevo, Descartes. En el caso de Sócrates, los elementos que podríamos llamar supraracionales aparecen, por ejemplo, en este diálogo de Critón. Observemos que cuando aparece este personaje, Critón, un amigo, amigo entrañable, amigo cercanísimo de Sócrates, que teme sinceramente por el destino inmediato de su gran maestro, se acerca a Critón y le dice, estoy dispuesto a poner toda mi riqueza en función de liberarte, en función de salvarte, no sólo salvarte de la prisión, sino salvarte de una muerte inminente. Y lo que se le ha ocurrido a Critón es la vía del soborno. Vamos a sobornar a los de la prisión y vamos a sacarte de aquí. Pues bien, al comienzo de ese diálogo, Critón está convencido de que lo que quedan son horas, que ya es una carrera contra el tiempo. Sócrates es consciente de que efectivamente le queda poco tiempo, pero dice en su argumentación, yo estoy convencido de que no voy a morir mañana, sino al tercer día. Y la razón por la que cree que va a ser al tercer día, no es un argumento, no es una deducción, sino un sueño que ha tenido. Si uno lee, por seguir haciendo la comparación, si uno lee las meditaciones metafísicas de René Descartes, se da cuenta que para Descartes era importantísimo lo que sucedía en los sueños. Claramente los sueños no son el camino de la deducción y el camino de la racionalidad. Pero el ser humano no sólo es racionalidad y no todo llega por vía de deducción. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sesión es examinar un poco lo que podríamos llamar la andadura, lo que podríamos llamar el camino filosófico que nos plantea este gran hombre, Platón. Y lo que tenemos que afirmar, lo primero que tenemos que afirmar es que en ese camino filosófico no todo es racional, no todo es razón. Hay un espacio para algo que de algún modo asoma más allá de la razón. El oráculo de Delfos, la presencia de lo religioso, la presencia de los sueños, lo onírico, onírico es lo que hace referencia a los sueños. Y otra cosa, otra cosa que aparece en la obra La Apología, en la Apología de Sócrates, escrita también por Platón. Y es que Sócrates dice durante toda mi vida, o por lo menos desde su experiencia con el oráculo de Delfos, me ha acompañado una especie de vocecilla. Hay una voz que me ha acompañado. Recordemos que en griego antiguo la expresión daimon, de donde viene demonio, la expresión daimon lo que habla es un espíritu, es un espíritu, una voz, un ente sobrenatural. Y lo que dice Sócrates es durante toda mi vida hay un ente sobrenatural que varias veces me ha indicado cuando me aparto del camino. Y ahora que estoy dispuesto a afrontar la muerte, en ningún momento ese ente sobrenatural, prefiero evitar la palabra daimon por las connotaciones que tiene, en ningún momento ese ente sobrenatural se ha manifestado advirtiéndome de que estoy equivocado. Entonces, primer punto, estamos estudiando la andadura filosófica, podríamos decir, el estilo de hacer filosofía de Platón. Ese es nuestro tema general. Entonces, escribámoslo aquí. Estilo filosófico, el estilo filosófico de Platón. Y lo primero que afirmamos es que en ese estilo la razón, por supuesto, tiene un lugar central, estamos hablando de un filósofo, pero aunque la razón es central, la razón no es lo único. es una razón abierta a una trascendencia. Entonces, punto primero, centralidad, centralidad de la razón, pero abierta a la trascendencia. ¿Y trascendencia qué es? Bueno, pues lo vamos a escribir aquí para que quede constancia. La trascendencia, a ver, le ponemos un marco apropiado a esto, suponiendo que dibujara, la trascendencia de la que queremos hablar es en primer lugar esa presencia de la religión. Cuando nos han vendido la idea de que hacer filosofía implica omitir la religión, eso no tiene soporte en autores como estos que estamos viendo, en estos y en otros, pero por ahora me contento con hacer el paralelo entre dos de los más grandes, Sócrates, el mismo Platón y el caso de Descartes. Entonces, ¿esto en qué se manifiesta esta apertura a la trascendencia? Se manifiesta en el lugar de la religión, la religión tiene su lugar, ese es un hecho. Otro elemento que hemos mencionado en el caso de Platón, el lugar de la revelación. Podemos decir que la carrera filosófica, el oficio de filósofo en Sócrates está definido por su encuentro con el oráculo de Delfos. Él cree que esa es una revelación, es decir, él cree que ahí hay una voz que tiene que ver con él. Entonces, aquí es apertura a la revelación. De nuevo, eso no es lo que estamos acostumbrados a llamar filosofía. Para muchos, introducir un dato de fe, introducir un dato de revelación, ya significa que ya no estamos haciendo filosofía. En el mundo de Platón no es así. Si de lo que se trata es de analizar con la capacidad de nuestra inteligencia lo que es la realidad, si en esa realidad aparece algo que se llama religión, lo correcto es que también eso entra a ser materia de lectura, entra a ser materia de estudio, entra a ser materia de análisis racional. No es racional, lo que quiero decir es, no es racional descartar por principio lo trascendente, lo religioso. Para autores como estos no es racional descartar por principio lo trascendente, lo religioso. Otra cosa que aparece en el Sócrates que nos presenta Platón es el hecho de esa voz, ese daimon, ese espíritu. Es decir, no sólo existe la revelación del oráculo de Delfos que vendría a ser algo así como una especie de revelación pública, ese oráculo tenía autoridad en toda Grecia, incluso se dice que personas de otros países que de otras culturas iban a consultar el oráculo de Delfos. No sólo existe esa revelación, Sócrates admite autoridad sobre sí mismo en esa voz, en ese espíritu. entonces hay un hay un espíritu hay un espíritu un daimon un demonio pero demonio no tiene la connotación nuestra que guía entonces no creamos a los que piensan que hacer filosofía significa negar esto y finalmente el cuarto elemento dijimos que eran cuatro el cuarto elemento que aparece es los sueños Sócrates está vivamente convencido yo no voy a morir mañana yo muero pasado mañana porque la nave que viene de Delos no va a llegar sino pasado mañana y en qué te basas para eso me baso en un sueño es decir que para ellos los caminos del conocimiento los caminos de acceso a la realidad son caminos más abundantes caminos más diversos podríamos decir de los que luego van a admitirse en la historia de la humanidad y por supuesto aquí escribamos para no olvidar el lugar de los sueños y por supuesto la pregunta es ¿qué es lo que ha hecho que la filosofía excluya o pretenda excluir la revelación la fe la inspiración la providencia ¿qué es lo que ha hecho que la filosofía tome esa opción? la respuesta es no es el que hacer racional lo que ha excluido los elementos de religión o de fe no es la razón sino es el prejuicio cientificista entonces ¿en qué momento empieza la pelea entre la razón y la fe? en estos señores no para ellos que una persona diga tuve un sueño tuve una inspiración ese puede ser un camino de acceso a la realidad ¿por qué estamos tan seguros de que no existe ninguna posibilidad de que una entidad como llamaba este señor ese daimon ¿por qué estamos tan seguros de que esas no existen? ¿es racional negar de entrada esa posibilidad? no entonces ¿por qué estamos tan seguros? porque hay un prejuicio y ese prejuicio ¿de dónde viene? viene no de la ciencia sino del cientificismo entonces en el estilo filosófico de Platón si queremos ser justos lo que hay que presentar es esto hay una centralidad de la razón eso nadie lo puede negar ¿no? centralidad de la razón pero esa razón está abierta a una trascendencia trascendencia que se expresa en un respeto por lo religioso que se expresa en una apertura a que puede haber revelaciones en una apertura que puede haber otras entidades espíritus cosas que intervienen en la vida humana y en el lugar mismo de los sueños ¿qué tanto debe creerle uno a eso? pues habrá que verlo en cada caso por lo menos es interesante la postura de la iglesia católica con respecto a los sueños como norma general los sueños no significan nada como norma general los sueños son recomposiciones de nuestra imaginación que toman pedazos de lo que nosotros conocemos y lo rearman de un modo a veces fantástico o absurdo bajo el condicionamiento de las presiones las necesidades los gustos los deseos las hormonas lo que uno comió la mala digestión que hizo bajo presión de todo eso termina uno soñando cualquier tipo de cosas esa es la norma general pero puede haber sueños inspirados puede haberlos entonces ¿por qué nos vamos a cerrar a esa posibilidad? lo que quiero destacar entonces en este primer punto es que el mundo del conocimiento para un hombre como Platón es muchísimo más amplio que el mundo del conocimiento racional típico en nuestra época porque nuestro típico modo de admitir conocimiento está bajo la tiranía del cientificismo ese es el primer punto que quería afirmar segundo punto hablemos un poco de lo que hemos llamado herencia socrática o mejor el papel de la mayéutica entonces segundo papel de la mayéutica se llama mayéutica el arte la técnica apropiada para ayudar a las mujeres que van a dar a luz lo que en términos comunes se puede llamar una partera entonces el conocimiento que tiene una partera eso es lo propio de la mayéutica y Sócrates describe su labor cuando decimos aquí Sócrates hablamos del Sócrates de Platón que es al que tenemos realmente acceso Sócrates describe su tarea filosófica y así están estructurados los diálogos como una mayéutica un dar a luz entonces esto tiene repercusiones en varios niveles la mayéutica tiene repercusión en primer lugar en el hecho de que la verdad es siempre un don y una conquista personal es decir aunque haya una verdad esa verdad sólo llegará a ser tu verdad cuando sea un regalo y al mismo tiempo una conquista tuya o dicho de otra manera la verdad no puede inyectarse la verdad no puede imponerse al contrario de lo que sucede con la fuerza que por alguna razón la llamamos precisamente fuerza bruta al contrario de lo que sucede con la fuerza bruta la verdad la verdad tiene que nacer en cada persona y tiene que crecer en cada persona y cada persona tiene que apropiarse de esa verdad este es un elemento muy interesante que al parecer Platón saca de su cercanía con las matemáticas se cuenta que en la puerta de la escuela filosófica fundada por Platón es decir la academia había un letrero que decía no entre aquí el que no sepa geometría es decir ahí se rompe otro prejuicio porque para muchas personas el talento necesario para las matemáticas cierra a las disquisiciones abstractas y nebulosas de la filosofía o lo contrario el pensamiento trascendente y profundo de la filosofía se agota en las demostraciones demasiado planas de las matemáticas pues resulta que para Platón no existe tampoco esa oposición así como no hay oposición entre la racionalidad y la trascendencia tampoco hay oposición entre el saber matemático y el saber filosófico sobre esto vamos a hablar más adelante pero aquí quiero destacar un punto ¿por qué es tan importante esto de las matemáticas? porque cuenta la leyenda que un rey supo de la existencia de esta academia de Platón y fue allá y le dijo bueno yo quiero aprender y entonces le dijo Platón o esta es una de las versiones que existe esa leyenda le dijo no existe un camino especial para los reyes es decir a ti te toca hacer el mismo curso que a todos un rey puede lograr muchas cosas por el solo hecho de ser rey por la influencia que tiene por el poder que tiene o por la riqueza que tiene pero la verdad no se va a entregar a ti porque tú eres rey la verdad no se va a entregar a ti porque tú tienes tal color de piel porque vienes de tal familia la verdad solo puedes nacer en ti y solo puede ser si existe en ti solo puede ser conquista y regalo para ti eso es lo que está de fondo en esto de la mayéutica y eso significa una concepción antropológica que es muy bella y que tiene de inmediato un impacto en la pedagogía porque entonces la pedagogía no es repetición la pedagogía no es simplemente almacenar en la memoria de unos que serían los alumnos unos ciertos conocimientos la verdadera pedagogía consiste en apoyarse en el deseo de saber que es con natural al ser humano y a base fundamentalmente de preguntas objeciones respuestas hacer avanzar al discípulo para que la verdad sea conquista suya para que llegue a conquistar la verdad o sea que hay un modelo pedagógico aquí lo primero que dijimos es que hay un modelo un modelo antropológico porque tienes que hacer tu tarea lo segundo es que hay un modelo pedagógico y lo tercero es que en esto hay una connotación también social como se nota en el caso del rey frente a la verdad frente a la inmensidad de la verdad frente a la inmensidad del bien todos somos pequeños y ese sabernos pequeños y ese sabernos peregrinos es algo fundamental dentro del pensamiento platónico lo veíamos en nuestro análisis del Critón veíamos como claramente Critón está muy por debajo en sus razonamientos muy por debajo de Sócrates las objeciones o las propuestas de Critón simplemente parecen rastreras al lado de la altura de la expresión y del pensamiento de Sócrates pero varias veces en el diálogo y lo subrayamos varias veces Sócrates le dice y si tienes algo que decir dilo es decir frente a la verdad todos somos discípulos y eso nos unifica todos somos discípulos entonces hay connotaciones antropológicas hay connotaciones pedagógicas y hay connotaciones sociales en esto de la mayéutica no en vano se considera Sócrates con su mayéutica un verdadero punto de inflexión un verdadero cambio dentro de la historia del pensamiento griego porque lo que pretendían los sofistas que son los inmediatos precursores dentro del quehacer intelectual en Grecia lo que pretendían los sofistas era más bien algo diferente de lo que se trataba era de la capacidad de mantenerse uno en su propia postura podríamos decir que los expertos o perdón la experticia de los sofistas era poder argumentar cualquier punto de vista y sostenerse uno en lo que uno cree es decir poder defender lo que a mí me parece porque finalmente el oficio de los sofistas era atender a las clases más pudientes a las clases adineradas de la Atenas de ese tiempo y la competencia entre ellos era quién era contratado por las familias más ricas para servir de tutor a los jóvenes y por qué interesaba a las familias ricas que los jóvenes tuvieran estos tutores para que aprendieran a defenderse con la palabra para que aprendieran a ser buenos retóricos buenos oradores el espacio de los sofistas es el espacio de la oratoria el espacio de la retórica pero por supuesto esto es desastroso porque eso significa que en el terreno de la discusión pública que en Atenas sucedía en una plaza que se llamaba el Ágora en el terreno de la discusión pública pues muchas veces va a prevalecer la opinión del que tenga más retórica no del que tenga más razones y no del que esté buscando lo mejor para la ciudad y eso es desastroso aquí se entiende también por qué Sócrates se volvió un personaje absolutamente detestable porque resulta que Sócrates aunque no cobraba los sofistas sí cobraban ese era el negocio de ellos ellos vivían de eso Sócrates aunque no cobraba aunque no pedía dinero era tan supremamente atrayente para estos jóvenes porque era una persona de una brillantez intelectual impresionante y también porque siempre hay algo de placer en eso de ver que alguien con un aspecto tan humilde y además tan feo porque Sócrates era bastante feo según todas las descripciones que tenemos alguien tan feo tan humilde tan mal vestido tuviera la capacidad de hacer quedar en ridículo a los grandes maestros de la época y realmente Sócrates era un maestro a través de su mayéutica era un maestro en eso los maestros que cobraban grandes sumas por ser tutores de los jóvenes de clases acomodadas quedaban en ridículo y eso les costaba dinero porque perdían credibilidad frente al pueblo hay esta parte de la animadversión parte de explicación de la animadversión contra Sócrates entonces el papel de la mayéutica la mayéutica que significa la verdad siempre es conquista la verdad siempre es donación mayéutica que significa cómo funciona el intelecto humano aspecto epistemológico o antropológico mayéutica que significa cómo se debe enseñar al ser humano lo que llamaríamos hoy aspecto pedagógico y mayéutica que significa en el fondo todos somos discípulos en el fondo todos somos peregrinos dentro de esta búsqueda de la verdad y aquí aparece el tercer elemento que hay que destacar y que tal vez es el más típico del modo filosófico de Platón el diálogo no es posible la mayéutica sino a través del diálogo entonces filosofar vamos a escribirlo de esta manera filosofar es dialogar obsérvese que que el diálogo tiene una estructura muy clara o muy constante en Platón dialogar es avanzar a base de preguntas y respuestas no es una secuencia de relatos si tomamos un clásico de la literatura como los cuentos de Canterbury pues ahí vemos que hay una secuencia de relatos no, no, no no es eso no es una secuencia narrativa es una secuencia argumentativa y por lo tanto el motor yo diría no soy no me considero el gran experto en este tema hago lo mejor que puedo con toda honestidad pero yo me atrevería a decir que la constante en todos los diálogos es que el motor está en las preguntas y en las respuestas y la persona que más habla es la persona que mejor sabe preguntar usualmente es Sócrates el que aparece como protagonista es el saber preguntar entonces el diálogo está indicando por lo menos tres cosas y esas tres cosas sí creo que es bueno ponerlas aquí el diálogo está indicando en primer lugar la palabra camino ya lo hemos dicho antes la verdad se va encontrando la verdad no es una adquisición plena y total sino que más bien es un camino y uno lo que puede hacer es aprender a caminar con verdad aprender a caminar de modo verdadero ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta aquí cuando hablamos de diálogo hablamos de un caminar caminar que va movido por un motor ya dijimos cuál es el motor las preguntas las preguntas y las respuestas entonces hacer filosofía es hacer camino el segundo aspecto es que no somos dueños de la verdad sino en el mejor de los casos la verdad se adueña de nosotros y esto supone un caminar humilde la arrogancia muchas veces resulta descalificada en los diálogos de Platón por vía de ridículo es decir el alto concepto que tú tengas de ti mismo no le da nada de fuerza a tus argumentos la altísima opinión que tú tienes de tu inteligencia no te hace más inteligente el gusto que tú tienes de escuchar tus razones no hace que tus razones sean más válidas entonces en más de una ocasión se repiten los diálogos de Platón lo mismo que pasó en la vida de Sócrates es decir que queda en ridículo aquel que pretende saber mucho entonces una palabra una segunda palabra que aparece aquí es la palabra humildad el sabio el verdaderamente sabio empieza en la humildad el tercer elemento que cabe destacar en esto del diálogo es que el lenguaje no es auto-evidente sobre esto vamos a comentar más un poco en alguna otra sesión vamos a compartir sobre esto sobre el tema del lenguaje el lenguaje no es auto-evidente ¿qué queremos decir con eso? que toda palabra necesita un esclarecimiento es decir no sólo nosotros somos caminantes sino que las palabras también tienen historia las palabras también caminan nuestras palabras son de algún modo los únicos recursos que tenemos para avanzar hacia la verdad pero nuestras palabras necesitan ser depuradas aclaradas definidas mejoradas destiladas refinadas y en ese sentido las palabras también tienen historia las palabras también tienen que avanzar con mucha frecuencia en los diálogos aparece la necesidad de aclarar una palabra ¿qué vamos a entender por justicia? ¿tú qué dirías? ¿dirías que es justo esto y esto otro? ¿dirías que es correcto esto y esto otro? entonces la estructura de los diálogos es compleja porque estamos hablando de caminantes que tienen como único recurso palabras pero las palabras también caminan el lenguaje también avanza entonces esto lo podemos llamar la no trivialidad el lenguaje no es trivial la no trivialidad del lenguaje el lenguaje el lenguaje también avanza la palabra también camina y por eso el uso de las palabras es parte de una comunidad es muy interesante ver que cuando Aristóteles se refiere a este mismo problema el problema de qué deben significar las palabras prácticamente lo soluciona con una frase debe tomarse como sentido de una palabra lo que el uso común dictamina es decir lo que se entiende usualmente por esta palabra es esto frente al estilo de Platón lo de Aristóteles parece demasiado simple porque fácilmente uno se da cuenta que hay palabras que usualmente tienen tal significado para unas personas y usualmente tienen otro significado para otras personas entonces me parece que el estilo de Platón en este sentido es superior porque lo que está planteando Platón aquí lo que está planteando es que el lenguaje de algún modo tenemos que construirlo el lenguaje el lenguaje no está construido y esa construcción progresiva del lenguaje es parte de una comunidad el crecimiento de la comunidad y el crecimiento del lenguaje se apoyan en el uno en el otro un lenguaje más depurado hace que un grupo de personas yo lo llamo aquí comunidad que una comunidad sea más auténtica sea más verdadera al mismo tiempo una comunidad de personas más auténtica mejora el lenguaje hay una relación que sólo podemos calificar de dialéctica entre persona y lenguaje si mejoras tu lenguaje mejoras tú como persona si eres mejor persona mejora tu lenguaje y eso mismo sucede una relación circular que refuerza persona y lenguaje y eso mismo sucede con respecto a las comunidades la comunidad refina su lenguaje y el lenguaje refina a la comunidad así entendemos también lo que significa la academia como proyecto de vida porque realmente lo que se plantea Platón muy en la línea de lo que eran las propuestas filosóficas anteriores a él es un modo de vida los pitagóricos ya lo hemos comentado tangencialmente los pitagóricos miraban su conocimiento todo basado en números para ellos la esencia última del universo eran números cifras proporciones entonces la teoría de los pitagóricos es que ellos habían encontrado el secreto del universo y de ese secreto vivían ellos era una comunidad muy parecida a una cosa casi monástica lo que tenían los pitagóricos aunque hay muchos vacíos en tratar de describir los detalles de la forma de vida de esta gente pues bien en esa misma línea o con algo de parecido está la academia de Platón es una comunidad de personas que refina el lenguaje una comunidad de personas que crece a medida que conoce y a la vez ese lenguaje le da una nueva altura es bueno recordar que Platón nació a comienzos del siglo quinto antes de Cristo y la academia platónica duró cerca de mil años no hay muchas empresas humanas que hayan durado tanto tiempo o sea indudablemente había algo muy fuerte había algo muy atractivo en ese modo de pensar y vivir es decir no estamos hablando simplemente del equivalente a una universidad cuando uno oye academia platónica uno se imagina más o menos centro de estudios y validación del bachillerato y no no la academia platónica es un estilo de vida es una comunidad que crece en el conocimiento y es un lenguaje y un conocimiento que enriquece a una comunidad y que de hecho tiene una estructura tan parecida a la religión que luego vienen los enviados vienen las misiones entonces hay extensiones del estilo de la academia platónica en otros lugares vienen a ser como filiales como como franquicias de la academia platónica importante entonces este dato sobre lo que significa dialogar el papel que tiene el diálogo que otro elemento consideramos como propio del estilo filosófico de platón es evidente que dentro de este universo de palabras no todas tienen el mismo peso y por eso es bueno familiarizarse con las palabras que tienen mayor relevancia que tienen mayor impacto y que de algún modo sirven como de nodos principales en torno a los cuales se anudan muchas otras cosas en este sentido un esquema como el que ustedes tienen en sus apuntes ayuda bastante seguramente se pueden hacer otros esquemas pero ustedes pueden ver que tipo de que tipo de palabras aparecen aquí cuáles son como los términos que se repiten con más frecuencia de hecho pues la manera como está presentada esta estructura es como una especie de red que va conectando unas cosas con otras entonces ustedes pueden ver que hay elementos que conectan con muchos otros mirando siguiendo este esquema que repito no es el único posible ustedes se dan cuenta el papel que tienen las virtudes la virtud la virtud es importantísima para Platón pero no solo para él entonces vamos a escribir aquí palabras claves que es algo así como el universo semántico palabras claves el universo semántico en el que se mueve esta este pensamiento platónico porque si bien es cierto que el lenguaje se va construyendo y se va depurando también es cierto que no todas las palabras van a tener la misma importancia entonces una palabra que aparece es virtud virtud en griego se dice arete en latín se dice virtus en latín en particular se nota la relación que tiene virtus con vir vir escrito con v corta significa varón entonces la virtus en latín o la arete griega alude a un comportamiento que es visible constante consistente podríamos decir un rasgo que define rasgo que define a alguien dicen los que saben al estudiar este tema que en su origen la palabra virtus o la palabra arete no tenía una connotación positiva sino simplemente arete quería decir el rasgo que define una persona el rasgo que es más constante en una persona ¿qué tiene que ver eso con varón? tiene que ver con el aspecto de la asociación entre lo varonil y lo fuerte entonces rasgos fuertes que definen a una persona rasgos permanentes de una persona entonces cuando decimos que en la filosofía en la estructura filosófica de Platón la virtud tiene una gran importancia debemos recordar esta etimología porque no estamos diciendo que Platón está simplemente queriendo que la gente se porte bien o que la gente sea virtuosa ese ese no es no es el primer impulso si es verdad que eso va a tener una connotación y va a tener un lugar muy importante pero eso no es lo eso no es lo primero eso no es lo primero lo primero es al examinar la virtud de lo que se trata es de mirar dentro del dentro de la realidad dentro del mundo qué es lo permanente cuáles son los rasgos fuertes cuáles son los rasgos típicos o característicos de la realidad entonces por eso yo voy a escribir aquí no la palabra virtud sino voy a poner la versión latina quizás debería poner la versión griega mejor virtus voy a poner la versión latina virtus ¿por qué? porque es importante que recordemos que para Platón en un primer momento lo que interesa es cómo hacemos para caracterizar a una persona una persona un día está enfermo otro día está sano un día está alegre otro día está triste una persona a veces está muy callada a veces está muy conversadora es decir nosotros los seres humanos somos muy variables en muchos aspectos pero hay ciertos rasgos que son más o menos típicos por ejemplo cuando una persona es sincera usualmente es sincera en su alegría y sincera en su tristeza y si es triste dice sinceramente estoy triste y si es alegre con sinceridad dice estoy alegre entonces en medio de la variabilidad y en medio de lo casi caótico que tiene la realidad como tal y que tiene el ser humano en particular en medio de esa variabilidad hay rasgos permanentes yo puedo decir mira esta persona es sincera es decir eso caracteriza eso a ver si logro explicarme eso es fuerte dentro de esa persona la sinceridad es fuerte dentro de esa persona eso es ese es el sentido etimológico de virtud si tú observas lo contrario de virtud es defecto pero si nos vamos a la raíz de defecto a la raíz de la palabra defecto ¿qué es lo que significa defecto? significa algo que falla algo que falta se nota por ejemplo cuando decimos mire este resultado fue deficiente ¿qué quiere decir deficiente? que no dio la medida que se quedó corto esto indica que lo que tiene realmente consistencia es la palabra virtud virtud es aquello que es fuerte en una persona aquello que realmente caracteriza a una persona y por eso cuando nosotros hablamos de la virtud cuando nosotros hablamos de las virtudes en el análisis que hace Platón en primer lugar en primera primera instancia de lo que se trata es de encontrar un mapa encontrar una ruta en medio de la complejidad del mundo eso es lo que quiero anotar dentro de las distintas virtudes hay una que sobresale mucho y esto se destaca en el cuadro que sirve de guía en griego se llama dikaiosine dikaiosine dikaios es el adjetivo la traducción usual es justicia entonces aquí tenemos que poner la justicia todavía todavía le pondría unas comillas a esta virtud para que no se nos olvide que la búsqueda de la virtud es la búsqueda de qué es lo que caracteriza qué es lo típico qué es lo cuáles son los rasgos permanentes una palabra clave la palabra justicia pero qué significa justicia hay tantos estudios sobre esto que realmente uno tiembla para tratar de dar una definición de qué es justicia en un personaje como platón parece que la idea la idea central es que la justicia es una especie de equilibrio es una especie de armonía hay un aspecto estético un aspecto que tiene que ver con la belleza es justo aquello que tiene la medida precisa como diría después Aristóteles la virtud está en el medio ni demasiado ni demasiado poco entonces para entender lo que significa la palabra justicia tenemos que irnos a ciertas expresiones que se utilizan en el castellano por ejemplo cuando una persona dice mira te parece si si te invito a un café con un sándwich justo lo que estaba pensando ese esa expresión justo no está indicando a lo bueno y lo malo sino está indicando en que esa es la medida eso es lo preciso eso es lo que conviene pero lo que conviene para qué esa es la pregunta conviene en qué sentido sin responder todavía a esa pregunta recuperemos la verdadera definición o lo que considero honradamente es la verdadera definición de esto justicia es la medida posible esa medida posible es la que hace que haya un orden que haya una coherencia que no haya contradicción de modo que en la medida en que la justicia evita la contradicción la justicia es la atmósfera natural de la verdad en la medida en que la justicia permite que cada cosa tenga su proporción de vida entonces la justicia es hermana de la belleza en la medida en que la justicia cuida de las legítimas necesidades y de los legítimos intereses de todos la justicia es hermana del bien por eso es una palabra tan importante porque está relacionada con que dijimos está relacionada con la verdad está relacionada con la belleza y está relacionada con con el bien entonces no quiere decir no quiere decir simplemente lo que nosotros solemos pensar justicia distributiva es casi lo que a uno le viene a la mente cuando uno hablan cuando le hablan de justicia justicia distributiva darle a cada quien lo suyo de hecho esa es una definición tradicional que entiendo que se debe a un latino llamado ulpiano unicuicu esum darle a cada uno lo suyo pero esa definición se queda para una de las instancias de la justicia resulta que la justicia en el sentido de Platón es mucho más que eso la justicia es la medida precisa y por eso porque es la medida precisa no lleva a contradicción y por eso es la atmósfera de la verdad porque es la medida precisa es el presupuesto de la belleza y porque es la medida precisa respeta las necesidades gustos e intereses de todos y prepara para el bien común entonces la palabra justicia es central completamente central en el pensamiento de Platón tanto que se puede decir que la justicia es el hilo conductor hasta cierto punto es el hilo conductor de todo el pensamiento platónico de modo que hablar de una persona justa es hablar de una persona que es verdadera una persona que lleva una vida bella y una persona que es buena una persona que es buena otra expresión otra palabra que obviamente es muy importante muy muy importante es esta que aparece aquí el bien porque el bien aparece como la razón última aparece como el motivo último de todas las búsquedas de todos los caminos de todos los esfuerzos dentro del conjunto de la sociedad entonces lo bueno lo bueno es de algún modo según nos recordabas en las conversaciones previas de este curso viene a ser como el sol que ilumina el conjunto del mundo platónico el bien buscar el bien lograr el bien esa es otra palabra que es importante y hay una última palabra que quiero mencionar para cerrar esta esta presentación y es la palabra idea pero la palabra idea mejor la recordamos en griego eidos ¿no? eidos cuando hablamos de eidos ¿de qué estamos hablando? ah esto sí que es difícil esto sí que es difícil eidos les voy a contar la mejor definición que yo conozco de eidos dentro del mundo platónico eidos es la meta postulada de este camino es la meta postulada de ese camino ¿qué quiere decir postulada? que se supone que existe que se supone que tiene que existir no porque nosotros tengamos acceso o posesión de ese mundo de las ideas precisamente en la medida en que no poseemos las ideas tenemos que decir que las ideas son postuladas a ver ¿qué es un postulado en matemáticas? es aquella afirmación que en el momento en el contexto inmediato no se demuestra pero que es necesario para demostrar otra cosa ese es un postulado en matemáticas entonces el término de este camino dentro del diálogo este camino tiene que llegar a alguna parte ¿a qué parte llega? ¿a dónde llega eso? o sea si nosotros imaginémonos que somos una comunidad una academia somos una academia al estilo de Platón y nosotros avanzamos porque hay un avance real ahí viene el tema de la dialéctica el lenguaje y todo aquello vamos avanzando y en nuestro avance estamos hablando por ejemplo de la justicia es evidente que vamos en una ruta y es evidente que cada día o cada vez sabemos más sobre la justicia cada vez podemos identificar mejor qué es lo justo y diferenciarlo de lo injusto excelente muy bien pero la pregunta es ¿y eso hacia dónde va? para los que están familiarizados con las matemáticas que eran tan de tanto gusto para Platón hay una expresión matemática que se parece mucho a idea asíntota la palabra asíntota ¿a qué se refiere? imaginémonos en un diagrama de esos en los que se representan las funciones imaginémonos que queremos hacer la curva y igual a 1 sobre x este es el eje y el vertical y este es el eje x el horizontal entonces cuando x vale 1 y vale 1 ese punto pertenece a la curva cuando x vale 2 entonces y vale la mitad 1 medio cuando x vale por ejemplo 4 entonces y vale 1 cuarto a su vez cuando y vale 1 medio cuando x vale 1 medio entonces y vale 2 cuando x vale 1 cuarto entonces aquí vale 4 esos puntos que apenas se alcanzan a ver ahí vamos a representarlos con esto me van haciendo una curva una curva que voy a tratar de dibujar aquí y que va de esta manera es evidente que esa curva se va acercando cada vez más al eje x por ejemplo cuando x valga un millón entonces y va a valer 1 sobre un millón un millonésimo cuando x sea 50 mil millones y va a valer muy poquito o sea que y se va acercando la curva se va acercando cada vez más el valor de y se va acercando cada vez más a x en matemáticas eso se describe diciendo que la curva tiende asintóticamente a cero y una asíntota la asíntota es como el límite al cual llegaría esta curva pero en donde pues en el infinito por decirlo de alguna manera eso es eidos en el pensamiento griego eidos es la asíntota de un diálogo eidos es la meta postulada de una búsqueda viene una pregunta y ese eidos existe o no existe pues es como si uno le preguntaran en esto de la matemática bueno para que valor de x y valdrá cero pues obviamente no hay ningún valor finito de x para el que sea cero para el que y sea cero y podrá ser muy 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 pequeño infinitesimal pero y nunca va a ser exactamente cero sin embargo uno se da cuenta que el límite hacia el que se tiende es claramente cero o sea el límite si existe y se puede decir ya un poco en un lenguaje que ya no le gustará a los matemáticos se puede decir que seguimos buscando lo verdadero porque nos sigue preocupando lo justo pues porque lo justo nos atrae entonces para platón es evidente que no se puede negar la realidad de las ideas no se puede negar porque porque de hecho es la idea la que me mueve yo conozco por ejemplo un rostro que me parece bello que cara tan bonita pero sería más bonita si dice uno sería más bonita si y por qué sabes que sería más bonita y por qué quieres que sea más bonita que cuerpo tan bello hablando del tipo de belleza física que persona tan buena sin embargo le noto un defecto esa persona cuando alguien le ha hecho un daño es implacable en su venganza es una persona buena por las buenas pero cuando se trata de vengarse realmente es una fiera entonces no es del todo bueno sería mejor que fuera así de bueno sin tanta venganza ¿qué es lo que hace que yo pueda suponer que hay algo mejor de lo que ya conozco? ¿por qué yo me hago una pregunta sobre algo mejor si no he conocido eso mejor? esa es ese es el punto aquí ¿por qué yo me puedo preguntar por lo que es mejor si no lo he conocido? supongamos cuál es la mejor persona que yo he conocido que yo he tratado en toda mi vida la persona mejor que yo he conocido vamos a suponer que la persona mejor que yo he conocido es mi tío Fabio ese hombre es bueno pero muy bueno sin embargo ese tío Fabio cuando se dice vengarse el tipo es implacable es salvaje no se detiene hasta que no destruya a su enemigo entonces lo mejor que yo he conocido en toda mi vida es mi tío Fabio mejor que mi papá mejor que mis hijos mejor que mi esposa mejor que todos mi tío Fabio pero yo soy capaz de pensar en algo mejor que mi tío Fabio ¿por qué? ¿de dónde viene eso? la respuesta de Platón es doble primera parte de la respuesta porque la bondad en sí misma existe eso es lo que se llama la realidad de las ideas y esa verdad que en sí misma existe es superior a lo que podemos contemplar en la tierra y superior a lo que podemos contemplar en el firmamento entonces ¿dónde están esas ideas? mira están más allá del firmamento más allá del firmamento se dice en griego hiper uranio está más allá del cielo cielo entendido como firmamento recordemos que para los antiguos el cielo estaba hecho de una materia diferente de la tierra la tierra según se creía desde tiempos antiguos tenía estaba hecha de cuatro elementos a ver si lo recuerdo bien agua tierra aire y fuego esos cuatro elementos el firmamento o sea los astros estaban hechos de una materia distinta era una cosa distinta pero cuando se habla aquí de ideas las ideas están más allá incluso de ese firmamento más allá de ese quinto elemento las ideas son algo más que eso pero eso no significa que yo le abro un hueco al firmamento con un taladro y miro por allá y allá veo las ideas esa es una caricatura tonta lo que hay que pensar es más bien en términos matemáticos algo como estas asíntotas entonces las ideas que son las ideas son como las metas postuladas en el camino de búsqueda que surge de un diálogo sincero en un diálogo auténtico esas metas esas son las ideas son reales las ideas si son reales porque sabemos que son reales porque aunque yo haya conocido cosas muy buenas siempre tengo como capacidad de suponer otras mejores pero eso no sólo habla de la realidad de las ideas sino que dice algo sobre el conocimiento cuando yo veo por ejemplo ese rostro un rostro bellísimo pero digo todavía podría ser mejor de tal o cual forma ese acto de todavía podría ser mejor es como si yo me acordara como si yo pudiera recordar que un día yo vi la belleza perfecta y al ver las cosas bellas yo empezar a recordar qué es lo bello oiga esa frase al ver las cosas bellas yo empiezo a recordar lo que es lo bello entonces para Platón conocer es recordar para él el conocer es anamnesis es recordar para muchas personas ese es un aspecto sumamente caprichoso y sumamente extraño no tiene origen en esto que estamos diciendo en la búsqueda de las ideas mejores hay algo que me guía y ese que me guía es como el recuerdo más o menos fíjate que tiene sentido es lo que le puede suceder a una persona que oyó una canción hace mucho tiempo vamos a suponer un bolero que tienes 40 años de no haberlo escuchado y una persona lo canta y tú no recuerdas exactamente cómo era pero tú dices hay algo ahí que no es el conocer la versión nueva me lleva a recordar la versión que un día yo conocí pero sobre estos temas ya tendremos que hablar más adelante por lo pronto tenemos estas palabras claves la palabra virtus que ya sabemos que significa rasgo fuerte rasgo que caracteriza rasgo que me permite romper el caos o suspender el caos y empezar a escurrir el orden justicia que significa algo así como la medida precisa la medida justa y que por lo tanto es algo hermano o es camino para la verdad para la belleza y para el bien y el concepto de idea que es meta postular a que es asíntota hacia donde tiende el diálogo hacia donde tiende la dialéctica gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en los siglos de los siglos Amén